Bien, vamos a dar comienzo con el tema 11 de desarrollo. Habíamos dado antes en el 10 la parte de la infancia y ahora vamos a ver lo que sería el desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia. Empezamos con una breve introducción que nos dice que la adolescencia es una construcción social en el siglo XX y se considera una etapa vital independiente en Occidente. El interés científico no se ha limitado al ámbito de la psicología. Existe curiosidad, a veces incluso preocupación por parte de colectivos de padres y educadores. Se atribuye un carácter rebelde y traumático a esta etapa. Eric Erickson o James Marthier nos ayudaron a sentar las bases teóricas para su estudio científico y contribuyeron a su representación como un periodo marcado por disyuntivas vitales y crisis. Las investigaciones más recientes apuntan a una transición más sosegada, sin negar su complejidad. Es una etapa en la que el individuo va adoptando compromisos de manera gradual y en áreas concretas. John Coleman. Esto se aleja de la visión de la adolescencia como un paso súbito acompañado de una crisis vital. Para entender esta compleja construcción psicológica será necesario tomar en consideración las nuevas experiencias y responsabilidades a las que se expone el adolescente, atendiendo a los cambios biológicos que le acompañan y la forma en que las habilidades intelectuales van avanzando. Punto 2. La adolescencia. Adolescencia, periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, en el que se producen cambios muy importantes del desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. ¿Cuándo comienza y termina la adolescencia? Pues el inicio es de amplio consenso. El comienzo de la pubertad, no tanto su finalización. La OMS considera que la adolescencia se extiende entre los 10 años. Algunos autores sitúan el final hacia los 22 y otros entre los 18 y los 25. En que los individuos todavía están en un periodo de transición, no se perciben a sí mismos como adultos, y no han asumido las responsabilidades de estos, lo que es la adultez emergente. Muy importante ese término que iremos viendo. De hecho, vamos a verlo en un cuadro, aquí ahora, como concepto. Aún hace nada, de hecho, estuve pasando las preguntas de exámenes anteriores de este tema. Y precisamente se veía esto de la adultez emergente. Entonces, quedémonos bien con el tema de concepto de adultez emergente, donde nos dice que es una etapa desde el final de la adolescencia hasta el inicio de la adultez, que es entre unos 20 y 22 años. Se caracteriza por retrasar el compromiso en las relaciones de pareja, no asumir responsabilidades adultas, seguir explorando diferentes facetas de la vida, ser inestable y centrarse en sí mismo, con sensación subjetiva de no ser todavía un adulto. El hecho de que la adolescencia sea una construcción social dificulta su delimitación. La concepción actual de esta etapa es producto de una serie de factores socio-históricos acontecidos desde el siglo XIX. Ilegalización del trabajo infantil, ampliación de la edad de enseñanza obligatoria, crecientes requisitos formativos del mercado laboral y la dificultad del acceso al mismo, entre otros. Margaret Mead, en 1978, señalaba que es posible establecer una relación directa entre lo que es el grado de complejidad de una cultura, el tiempo que se atribuye a la adolescencia y las características de la misma. Cuanto más compleja es una sociedad, más larga será la fase de transición entre lo que es la niñez y la adultez. La concepción de esta etapa ha variado en el tiempo porque han ido cambiando las exigencias de la sociedad o que la sociedad le plantea al individuo para ser considerado como un ser autónomo y maduro, capaz de asumir roles de adulto. En Occidente esos roles pueden concretarse básicamente de diversas maneras, ya que no está prefijada la identidad futura, sino que se tiene que construir. Avingerst plantea que el desarrollo en todo ciclo vital se caracteriza en torno a tareas evolutivas. Tabla 11.1 Tareas evolutivas propuestas por Avingerst correspondientes a la adolescencia. Edades entre los 12 y los 18 años, ¿qué tareas evolutivas tenemos? Relaciones más maduras con coetáneos de ambos sexos. Lograr rol social masculino o femenino. Aceptarse físicamente, alcanzar independencia emocional de los padres, prepararse para el mundo profesional, integrarse en el mundo laboral, adquirir valores y un sistema ético, desear y llevar a cabo comportamientos socialmente responsables, selección de pareja. En el punto 2.1 nos pasaríamos al cerebro durante la adolescencia. La estructura y el funcionamiento cerebral se modifican durante la adolescencia. La materia blanca, lo que son las conexiones neuronales, dendritas y axones cubiertos de mielina, que es lo que proporciona eso, se incrementa de manera lineal en todo el cerebro durante la adolescencia, aunque se observa un aumento mayor en las chicas que en los chicos. La materia gris, lo que es el cuerpo de las neuronas, sigue un patrón de incremento de U invertida. Amplio aumento inicial, estabilización y caída hacia el final de la adolescencia. Las zonas del cerebro que gestionan el procesamiento de las emociones, el sistema límbico y dentro de él la amígdala, se desarrollan antes que las destinadas a la planificación y el control emocional. La gestión de los impulsos y las valoraciones de las consecuencias, el corte prefrontal y la última parte del cerebro en madurar. Este patrón nos explicaría el comportamiento adolescente, muchas veces caracterizado por conductas de riesgo, impulsividad y cambios de humor. Sin embargo, los factores psicosociales han de tomarse en consideración a la hora de explicar, más ajustadamente, los procesos evolutivos. Es una etapa de plasticidad y adaptabilidad. Pubertad. Proceso psicobiológico largo que se inicia mucho antes de que sean apreciados sus cambios. Se relaciona con factores internos o genéticos y externos. El proceso se inicia con cambios madurativos, regulados por factores neuroendocrinos, que tienen como objetivo final la capacidad reproductora plena. 3.1. Mecanismos neurobiológicos y hormonales de la pubertad. Al inicio de la pubertad, el sistema endocrino libera una serie de hormonas para madurar los órganos sexuales y dotarles de una funcionalidad reproductiva. Algunas de estas hormonas dejan de liberarse después del nacimiento y en algún momento, entre los 6 y los 8 años, vuelven a activarse y permanecerán activas. ¿Cuáles son los procesos? Ya lo hemos dado un poquito en psicobiología y en fisiológica, pero viene bien para repasar. Las estructuras del hipotálamo liberan la GnRH, u hormona liberadora de gonadotropina, que estimula la hipófisis o glándula pituitaria. 2. Así, la hipófisis libera dos hormonas, la LH, u hormona luteinizante, y la FSH, lo que es la de la hormona de fóliculo estimulante. Ambas viajan por el torrente sanguíneo y llegan a los ovarios y los testículos, estimulando y regulando la producción, fundamentalmente, de estrógenos y óvulos en la mujer o testosterona y espermatozoides en los hombres. 3. Estas hormonas van del torrente sanguíneo hasta el cerebro, donde las mismas estructuras iniciales detectan los niveles de estrógenos y testosterona. Dependiendo de dichos niveles, el hipotálamo y la hipófisis van a regular la cantidad de hormonas que liberan. Lo podemos apreciar aquí perfectamente los mecanismos generales neurohormonales de la pubertad, por los puntos que fuimos diciendo, como lo va liberando, el antihipotálamo libera la gonadotropina, la estimula de hipófisis, libera, luego llega a los ovarios, torrente sanguíneo, aumenta los estrógenos en torrente sanguíneo y el cerebro los detecta. Lo mismo a los hombres. Durante la pubertad, las mujeres, el estrógeno, es la principal hormona femenina, responsable de que los ovarios produzcan óvulos y de la aparición y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, el vello púbico y crecimiento de las mamas. En el resto de la vida sexual femenina, regula el ciclo menstrual. La progesterona comienza a ser funcional en el primer periodo y reviste el útero para recibir a un óvulo fertilizado. Si esto no ocurre, sus niveles descienden, se desprende este revestimiento y se expulsa durante la menstruación. En los hombres, la testosterona favorece el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, pues lo mismo, vello púbico, corporal y, en este caso, también facial, que contribuye al desarrollo y maduración de la próstata. Y a la producción del semen. El nivel de testosterona está regulado por la cantidad de progesterona. Estrógeno, progesterona y testosterona están presentes en ambos sexos, pero en niveles diferentes. La mujer produce el doble de estrógenos y progesterona que el hombre, y 10 veces menos testosterona. Entonces, los niveles de las diferentes hormonas varían a lo largo del ciclo vital. Maduración sexual. Los cambios físicos relativos a la maduración de genitales y los asociados al proceso puberal, mamas, vello púbico y axilar en las niñas, tamaño de los testículos y escroto, y vello púbico y vello axilar en los niños, fueron descritos a comienzos de los 70 por James Tanner. Este proceso tiene 5 estadios, desde la niñez, que sería el estadio 1, sin indicadores objetivos de carácter sexual secundarios, hasta el estadio 5, en el que la apariencia de tales caracteres es la adulta. Con criterios estadísticos se considera normal que el incremento en el tamaño de los testículos y el escroto, primer signo puberal en niños, se produzca entre los 9 y los 14 años. Progresivamente aumenta el tamaño del pene y aparece vello en el pubis, en la cara, así como un cambio en el tono de voz. El inicio de la pubertad es más tardío en los chicos que las chicas, pero con una secuencia muy estable en ambos sexos. El proceso de maduración sexual dura entre 3 y 4 años. La telarquia, muy importante, aparece alrededor entre los 8 y los 13 años, vamos al inicio del desarrollo de la mama. Gradualmente crece el pecho, el vello axilar se hace más profuso y tupido. Las caderas se ensanchan y curvan y aumenta el vello público. También se producen cambios en el tono de voz, desde la aparición del botón mamario. El proceso de maduración sexual se desarrolla en menor tiempo en niños, entre 2,5, 2 años y medio y 3. La primera menstruación suele aparecer en los 6 meses siguientes a la aparición de ese botón mamario. El registro de la edad de menarquia, bueno, esto ya se refiere a la primera menstruación, desde mediados del siglo XIX se observa una tendencia secular de disminución de la edad de la primera menstruación, es decir, un adelanto progresivo de la edad en la que aparece la primera regla. Mientras, a mediados del siglo XIX, esta edad se situaba entre los 16 y los 17 años y medio. Mirad la diferencia. Un siglo después se situó entre los 12 y medio y los 13 y medio. Vamos, sobre los 13 años. Y mirad la diferencia que en el siglo XIX, vamos, un siglo antes, entre los 16 y los 17 y medio. Vamos, cerca de los 17 años. Y se fue atenuando en las dos últimas décadas del siglo XX. Se atribuye a variables epigenéticas, vamos, mejoras en las condiciones de salud y vida de la población. Cuando la pubertad comienza antes de los 8 y 9 años, se denomina pubertad precoz y es motivo de evaluación e intervención médica. La biología establece un límite mínimo de maduración. Pero los factores ambientales influyen en el comienzo de la pubertad. Por ejemplo, el estrés familiar. Graeber, Brooks Gunn y Warren, en 1995, encontraron que las niñas que vivían en familias disfuncionales o con relaciones conflictivas y estresantes tenían una edad de aparición de la menarquía anterior a niñas en entornos estables. Otro factor es la nutrición, como decíamos antes. Los estudios indican que la obesidad se relaciona con un adelanto en la menarquía, mientras la desnutrición la retrasaría. Una explicación se encuentra en la hormona leptina. Esta relación queda palpable en alteraciones como la anorexia, que produce amenorrea. Otros factores, como la prematuridad, podrían estar relacionados con un adelanto de la menarquía. Vamos con el punto 3.3. Es que esto ya es la mitad del... Sí, un poquito. Aún nos afecta un poquitito de nada para la mitad del tema. Crecimiento y peso. Es que lo quiero dividir en dos, para que no sea tan pesado. Crecimiento y peso. El pico de crecimiento en mujeres se produce entre los 12 y los 13 años, y en los hombres, entre los 14 y los 15. El pico de crecimiento. En ambos, el segundo año del estirón, se produce un mayor crecimiento. Entre 5 y 11 centímetros en mujeres, y entre 5 y 3 entre los hombres. Creo que se refiere entre 5 y 13. Creo que ahí puede haber una rata. Después lo compruebo bien, porque no creo que sea de más a menos. Entonces supongo que será 5 a 11 centímetros en mujeres, y de 5 a 13 centímetros en hombres. Bueno, la talla definitiva en hombres se alcanza hacia los 21 años, y en las mujeres, pues a los 16, 17 años. Esto es el pico de crecimiento, ¿vale? El crecimiento puberal no es armónico. Comienza con el crecimiento de las extremidades inferiores, empezando por el tamaño de los pies. En las superiores crecen primero las manos, y después los brazos, la columna, y el torso crece al final. El incremento de peso durante el estirón puberal puede suponer el 50% del peso adulto. Entre los 10 y los 12 años, el peso se modifica por acumulación de grasa. Después aumenta la talla, que redistribuye la grasa de forma distinta en los hombres y en las mujeres. Esta distribución es debida a que los chicos poseen células musculares en mayor cantidad y tamaño que las chicas. Al final de la pubertad, el 54% del peso del chico será masa muscular. Las células adiposas se encuentran en mayor número en las mujeres y se distribuye alrededor del vientre y las caderas, lo que podría tener esa misión de soporte metabólico para el desarrollo del feto durante el embarazo. El tejido muscular, el adiposo y la densidad ósea son similares en niños y en niñas antes de la pubertad. Una vez iniciada la pubertad, los chicos tienen más masa ósea y tejido muscular en proporción de 1,5 a 1, mientras que las niñas tienen dos veces más grasa corporal. Luego, en el punto 3-4, para terminar, y ya lo cortamos en el punto 4, el nexo entre el ámbito biológico y el psicológico, ritmos en la pubertad. El inicio de la pubertad y su evolución no se producen a la misma edad ni al mismo ritmo. El timing puberal es el desarrollo puberal relativo de un individuo comparado con sus pares de la misma edad y sexo. Un adolescente puede presentar una pubertad temprana o precoz o tardía. Los estudios muestran cómo el adelanto o el retraso en el inicio y desarrollo de la pubertad tienen consecuencias en el ajuste psicológico. Alsper y Nicolás en 2017, en un reciente metaanálisis de 101 estudios desde los 90 hasta el 2013 sobre los efectos psicológicos del desfase en la pubertad encuentran que un desarrollo puberal temprano se asocia con mayores niveles de desajuste psicológico internalizado ejemplo, ansiedad, depresión y externalizado como agresividad, conductas desafiantes, tanto en chicas y en chicos. No ocurre así con la pubertad tardía. Los mecanismos por los que el timing puberal puede influir en el ajuste psicológico son psicosociales, los adolescentes de maduración precoz hacen frente muy pronto a una identidad madura, conflictos con sus iguales o personas de mayor edad, sexualización no deseada hacia el adolescente por parte de personas mayores, conflictos con padres o maestros que pueden tender a ejercer mayor demanda de responsabilidades, no acordes a su nivel de madurez emocional y cognitivo. Y luego biológicos, pues la pubertad temprana puede influir en el desajuste psicológico por la liberación de hormonas sexuales que tienen un efecto en la estructura y en el funcionamiento del cerebro, lógicamente. Vale, pues lo dejamos por aquí, en el punto 4. Entonces, en el próximo vídeo ya acabamos el tema. Desarrollo, vamos, bien de temas, yo creo. Así que bueno, lo dejamos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.